Responsabilidad total, como bien dices tú Santi, el primero dice no, yo no voy a criticar, no voy a hablar del rival, ellos merecieron, y luego critica la línea de 5, que no fue línea de 5, de verdad es que la incapacidad del entrenador para ajustar es lo que debe de preocuparle a él, no lo que el jugador como rival tenga, si Gignac tiene jerarquía o no tiene jerarquía, eso a él le debe de importar su equipo y cómo trabaja su equipo. ¿Y sabes qué, Barrón?